y ya estamos de vuelta con más de lazos 2 se ha hecho de esperar pero bueno ya veo bien después de la gota que me han echado para ver si me puedo operar que si me puedo operar pero bueno ese ya lo comentaré vamos al lío el punto de control me ha dejado justamente aquí pero yo he sido listo y he visto que al acercarme a la puerta me salía ese sustituto y he tirado por aquí arriba y he bajado para abajo no más que todo para comenzar justamente desde donde lo dejé y aquí no hay nada es que parece ser se puede entrar por ahí al parecer así que yo he entrado por otro sitio adicional nada un cajón nada y coger esto pero me da pinta de que iban a venir gente ya por aquí nada coño como era no eso ahora se ha pirado bueno pues estamos en un complejo de una cabaña menudo completazo que hay aquí si 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 completazo porque ya no es complejo ni es nada me cago pero venga ya de donde has venido tu me cago en todo tu puta madre esto está hecho forzosamente quiero o no forzosamente me iba a venir uno por detrás está diseñado así una cosa ah vale si si tengo botella estaba viendo botella vacío y es botella de coste monotón no 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 prefiero botellín colera me hago otro y viendo que con la niña está jodido no me fabrico ninguna botella de coste monotón pedazo de mierda pesado son coño con cogerme tío se te va a quitar las ganas de comer más niña si joder coño es que de donde salen caen del techo o que como si fueran papá no es eso me viene bien pero es que nada si me da que esa es la salida aquí no hay nada y bueno me toparé con tíos no si dale fuerte para que escuchen otro no hombre no joder dios todos locos como te encuentras genial ten come algo si eso tiene muy buena pinta se que tienes hambre llevas mucho inconsciente esto que es venado con una guarnición de humano no no te lo prometo es solo de ciervo eres un puto animal un juicio muy precipitado y más cuando tu amigo y tú habéis matado a cuantos no nos dieron opción y crees que nosotros la tenemos es eso matáis para sobrevivir como nosotros hay que cuidar de los nuestros como sea necesario y ahora que me vas a cortar en pedacitos preferiría que no dime como te llamas farsante de mierda al contrario he sido honesto contigo ahora creo que te toca es el único modo de convencer a los demás convencerlos de que de que puedes unirte tienes corazón eres leal y eres especial ¡pum! lo sabía cría estúpida me estás poniendo muy difícil mantenerte con vida ¿y ahora qué les voy a decir? Eli ¿qué? diles a todos que Eli es la niñita que te ha roto el puto dedo ¿cómo lo dijiste? pedacitos nos vemos por la mañana eh, que obvio hasta aquí bien, menos mal, ya es hora Eli Eli no está Eli se fue en busca del sol en la playa valiente malas pintas que tienes hijo a ver colega vamos a empezar curándote esto es el que más vida tenía eso es ¿qué tenemos por aquí? podemos crear otro perfecto una bombita no nos viene mal la hora con estos tíos y armamento yo creo que voy a freír unos cuantos ¿no? y voy a escopetear unos cuantos también a ver cómo andamos de munición 5 7 4 bueno veo que no hay revólver hay que coger unas cuantas municiones más y aquí no hay nada más lo primero es lo primero nada ni humano ni bicho la saquea eso es costemoslo todo que no van a venir mal no ahí tengo que investigar para que tú veas las guayas del caballo y demás seguramente no por ahí no vamos a salir que cogido trapo ¿no? ¿a dónde se habrá ido? no podemos entrar a las casas lo que imaginaba entonces vamos a ir por aquí para que veas el cadáver del caballo vamos a dar un piscito que hace fresquito a veces que también queda algún tío por ahí suelto me cago por ahí ¿dónde estás? ¿dónde vas tú? ya me quedas en munición pero bueno yo creo que voy a comprobar mejor esto de las puertas porque no me fío no voy a hacer que esté el quinto maletín de herramientas por aquí esta es una zona muy amplia si hay enemigos hay que explorar ¿sarta? venga bueno no me puedo sartar un bordillito cuando iba en el caballo yo me quedé con las ganas de echar un vistazo aquí adentro bueno tampoco me he perdido nada vea vea la sangre del caballo por ahí pero en notas no la investigan y vosotros que habéis soltado algo oh mira que bien oh mira que bien nada más perro y tú cinco no está mal así me gusta nomás oh mira por qué y tú y tú pero me gusta por qué me gusta me gusta y tú me gusta y tú y tú tú y tú yo aquí ¿ya y nada tampoco a seguir buscando voy a buscar por aquí no dejas de correr me han visto serio bueno pues si se pierdan me dan para mí esta es la única casa que parece abierta uff cuantos puntos se han pirado muy bien me dan para mí no gasto nada venga ya otro que no se mueva casi mismo no lo hubiera dejado que se escapa coño conmigo vamos tú espera aquí bueno la chica está viva qué chica yo no sé nada mala reputa concéntrate aquí ahora voy a partirte la rodilla la chica está viva es la nueva mascota de david dónde en el pueblo en el pueblo ahora vas a señalarlo en el mapa y mejor que sea el mismo punto que tu amigo señale señáralo está ahí mismo puedes verificarlo pregúntaselo vamos te lo dirá no miento 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 que te ven tío te dijo lo que querías no te diré una mierda a la mierda ni testigo ni polla buenos días vamos suelta para te lo advertí estoy infectada estoy infectada en serio y tú también ahí mismo sube la manga míralo a la mierda el otro vale no otra vez no mierda joder que coño le pasa a esa gente necesito un arma una hermana ¿cómo paso por ahí tío? vale puedo hacerlo no 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 La chica, se esta infectada Mierda Joder, son muchos Mierda, aquí no hay nada en toda la puta tienda, coño Le hemos dado mucha cuerda, esa chica mató a nuestros hombres y ahora está infectada Joder, coño, solo tenía dos tíos A ver si se ve que no estaba Si te das tiempo te puedes dar la vuelta y no te coño, pero bueno Vas a pagar por esto No, 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 no Guato tío Parece que no queda nadie más Que tienen cojones, como coño han venido por atrás mía Podría haber pasado en silencio, no? Más o menos Pero uno tiene que matar, si no, no me hago con armas No hay nada Quiero correrme a todo Me cago en tu puta madre Hijo de puta ¿Cómo coño puede quedar todavía uno? No sueltas nada, perro Están por todas partes Tardas mucho con el cuchillo, coño No se supone que con el cuchillo si me sueltas algo, puta No se supone que con el cuchillo si me sueltas es que no sueltan nada es que me da un coraje no voy a sacarte algo tío man, que no hay man ¿dónde coño? me voy sin matarlo coño ¿cómo me va a decir no me mato a racoño ¿y está el que está dando la vuelta por aquí? pues sí que me da un suerte ni uno nada, macho aquí dudo que haya algo se trata más bien de huir no lo hagas